Hay una leyenda sobre gatos. Se dice que una señora que vivía en un bosque sola con su bebé y su gato, necesitaba salir, pero no quería dejar solo al bebé ni llevárselo, así que le dijo al gato, saldré y dejaré al bebé pero te dejo al cuidado para que nada le pase. Entonces la señora salió de la choza y al rato se aparece el diablo y el gato le pregunta, ¿qué haces aquí? Le dice, vengo por el bebé. Entonces el gato le dice, te propongo un trato, si adivinas la cantidad de pelo que tengo podrás llevarte al bebé, a lo que el diablo aceptó. Entonces se cuenta que cuando el diablo estaba a punto de terminar de contar los pelos del gato, este se erizaba y soltaba pelo, por el cual el diablo perdía la cuenta y no podía terminar de contar, y así no pudo llevarse al bebé. Se dice que por ello los gatos sueltan pelos. Ante la presencia de cosas malignas. La salud mental de esta familia poco a poco se iba deteriorando por todo lo que estaba ocurriendo en su casa, y un día el chico de 15 años decidió terminar con su vida. La madre de no haber sido por el hijo pequeño también hubiera hecho lo mismo. Días después de este acontecimiento, la madre encontró una nota con una cámara fotográfica encima de ella. Esta la había escrito el chico de 15 años que días antes había fallecido. La nota decía, mamá, lo tengo, le tomé una fotografía. Después de leer esto, la madre tomó inmediatamente a su hijo menor y arregló todo el papeleo para abandonar inmediatamente aquella casa. Y es que lo que había en aquella foto era algo completamente tenebroso, tanto que te lava la sangre. A continuación te dejo la foto del lente que arruinó por completo la vida de esta pequeña familia. Te tengo una anécdota para ti y para tu público. ¿Cuenta, Kai? Sí. Esta es muy densa, pero tengo la autorización de la chica que lo vivió para contarlo. Ella nada más me pidió, jamás uses mi nombre. O sea, porque a ella sí le dolió. O sea, fue una cosa física y emocionalmente, güey. Sí. Nos tocó recibir un día de muertos ahí a los trabajadores del panteón, el día 1 de noviembre, para recibir a un alcalde en turno, ¿no es el actual? Sí. Y a su gente. Ese día, Filip, sin temor a los represalias que tenga el gobierno conmigo por decir las cosas, güey. Te voy a decir que yo me sentí muy indignado. Porque era un 1 de noviembre y el pueblo de Durango, ya estaba la romería de afuera del día de muertos. Sí. Los puestos, las garnachas. Y estaba la gente con sus veladoras, sus empazuchis. Bien hermoso, güey. Eran las 8 y media de la noche, 9. Llegó policía y protección civil. Así, bato. A sacar a la raza, pues tal vez porque ya es hora, ¿no? Pero sacan a todo mundo, abren otro acceso del panteón para que pasen, pues, la clase alta, los fifís. A mí me vale gorro, güey. O sea, es que los políticos, los regidores, no me interesa. No está bien, güey. Sacaron al pueblo, metieron a los acomodados y montaron un espectáculo multidisciplinario tremendo. Todo luces, máquina de ojo, gente vestida de catrina, les dieron pan de muerto, chocolate, güey. Todos, güey, estaban en ciertos lugares. Tenían el espectáculo acá, las tumbas acá, tú sacabas. Es raza que neta no le interesa estar ahí. Están cumpliendo una agenda social. Sí. Y sacaste a la gente que sí quería, güey. Ya desde ese momento yo sentí las vibras raras. Esta chica externó muchas veces, laboró mucho tiempo en gobierno, ya no. Y ella externó nunca querer entrar al panteón. Dijo yo, todo lo administrativo, no me hagan entrar porque ella le tiene miedo a estos temas. Pues esa noche la obligaron, como es atractiva ella, la obligaron a caracterizarse de catrina y a estar de hostess. Llegaba a los políticos y su tríptico y siéntese aquí y su chocolatito. Como que se empezó a contagiar ella del ambiente del día de muertos, güey. Y se la acabó pasando bien. Nos fuimos a las 2 de la mañana, ya del 2 de noviembre. O sea, recibimos el día de los muertos en el panteón. Eso estuvo chido. Sí. Yo vi que la gente estaba afuera jalando las rejas de la entrada del panteón. Grita, eh, déjenos entrar, queremos ver el espectáculo. No los dejaron entrar, güey. Yo creo que sí hay un castigo karmático, güey, cuando castigas al pueblo, güey. O sea... Sí. Eran los... Están visitando a sus muertos, güey. A mí se me hizo pésimo. Esta chica contagiada, estas vibras, güey. Se paran el umbral de la puerta. Eso yo no me enteré hasta después. Y ella dice a sus adentros. Ojalá este día de muertos me acompañe esa abuelita. Está sepultada su abuela en el panteón. ¿Se va? Sí. ¿Cómo me entero yo de estas palabras? Yo estoy jetonzote en mi casa. ¿Qué es tu casa, güey? Y entré a una llamada a las 4 de la mañana. Contesté todo modorro, güey. Y es esta chica, ¿no? Leo, pero no, güey. Horrible. El llanto que traía, la voz desgarrada de miedo. Te juro que yo creí que se había metido un güey a... Ella vive sola. Vivía sola. Y ahorita ella ya está acompañada. En ese momento vivía sola, güey. Yo creí que se había metido un cabrón a... Sí, sí, sí. A abusar de ella, güey. Algo feo. Yo, no mames, ¿dónde estás? En mi casa. Ella me estaba poniendo yo las botas. Ella iba a salir disparado, güey. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y dijo, aquí estuvo, aquí estuvo. ¿Y yo quién? Y que me cuenta, vato, que ella está dormida. Y de pronto siente que la cama se hunde, güey. Cuando ella siente que se hunde, su instinto fue de que alguien se metió a robar, güey. Ven, porque enfrente de su cama tiene un clóset de espejo de piso, güey. Y ven el reflejo sobre ella una silueta de un hombre alto, güey. Mamadísimo, güey. Dice que incluso me parecía que no tenía pelo, o sea... Como la pura silueta masculina, güey. Negra. Y que pone una mano al lado de ella en la cama. O sea, que la ve hasta así marcadota, güey. La jarra del cabello y la somete. Y con voz de anciana empieza a decirle Soy tu abuelita, mi amor. Ya vine. Y que la agarre las greñas. Y contra la cama, güey. Pero ella empieza a gritar horrorizada. No, quítate, quítate. No eres mi abuelita. Que esta madre que se veía en el reflejo algo tosco, algo varonil con voz de anciana carcajada, güey. O sea, burlándose de ella. Esta chica es creyente. Entonces empezó Padre nuestro, ¿qué estás? Y dice La madre esta se reía más, güey. Ella hace un esfuerzo sobre un humano. Se gira rápido moviendo la cosa esta. Y al quitarla dice ella que sintió como... Que se quitó el peso. Sí, se fue, güey. Prende la luz. Me mandó fotos. Tenía marcas de manos en el cuello. El cabello me enseñó cómo había cabellos de ella en la cama de que se los arrancó. O sea... No, y el llanto, hermano. Eso no lo puedes fingir. Porque yo en mi shock le dije Es que tuviste una pesadilla. Y ahí fue donde me mandó. ¿Cuál pesadilla? Güey. Se pasó, pasó. A la fecha ella no puede dormir con la luz prendida. O sea... Con la luz apagada, perdón. La gente debe tener mucho cuidado en el Día de los Muertos porque subestimamos el poder de lo que se está haciendo. Vamos a probarlo una vez más. Estás haciendo maravilloso. A beat after me. One. Two. Three. Great work. You can proudly say I can count to three. One. Two. Three. Se subía a su hamaca que es así a su hamaquita y dicen aquí patear la hamaca, ¿no? Porque pateas la pared y te meces. Te colmo. Pero ella sin patear la pared se subía a la hamaca y al rato estaba así como fun, 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 fun. O sea, de una manera antinatural. Dejó de hablar, se volvió totalmente este... retraída y un día la mamá ya la había llevado con doctores y no tenían nada. O sea, por eso digo que es muy precisa. La cuestión está que cuando la llevaba con los doctores los... O sea, la niña estaba mal. Pero cuando llegaba con el doctor era una niña normal. Normal. Clínicamente era normal. Sí, hablaba y todo y decía la mamá es que no habla en casa y se esconde detrás de la puerta. ¿No? O sea, parecía que la que estaba mal era la mamá. ¿Me entiendes? Y aún así, pues bueno, siendo una niña puede mentir y más. Le hacen estudios clínicos y estaba bien. O sea, la niña no tenía nada. Ni psicológicamente ni físicamente. Un día la mamá que ya había estado como... como... con varios doctores y no pasaba nada decide llevarla con una bruja. Decimos bruja no es que sea bueno o malo. Lo malo es lo que hacen las personas con el poder que se les da. Exactamente. Entonces esta persona le dice, ¿sabes qué? Tu marido tiene una relación con una mujer joven y su familia lo que quieren son las tiendas. Entonces van a acabar con todos ustedes. Así es, las propiedades. Porque si se acaban con todos ustedes y ella se casa con ese hombre al ser viudo se queda con todo y así pasan a ser de ellos. y van a empezar por la niña y después por tu mamá y por tu hermana y por ti. Le dijo eso de la niña, ¿no? Y ella estaba como ¿qué hago? Dijo, vamos a hacer algo para ayudarles. Cuando llega a su casa estaba haciendo de comer y escucha un ruido extraño muy extraño que venía de la habitación de su hija. Entonces va a la habitación de su hija y cuando abre la puerta estaba la niña en medio de la habitación en un charco de sangre y se estaba comiendo los dedos. Entonces pues obviamente entra en crisis la mujer le envuelve las manos ni siquiera habían dedos que recoger es que se los estaba comiendo le envuelve las manos y se la lleva rápidamente al hospital a urgencias pero murió la niña. Si tú pierdas los dedos y te te envuelven las manos pues no te mueres. No. No te mueres. Se murió y tuvieron que hacer una autopsia porque obviamente no te puedes morir por eso. Exactamente. Cuando hacen la autopsia descubren que el corazón tenía mordidas y los dedos y los pedazos del corazón estaban en el estómago. Es imposible que te muerdas tu corazón. Vuelve a regresar con esta bruja después de todo esto. Fue una cosa dura y al final lograron retirar esta esta brujería. En ese pueblo tiene una costumbre que una vez nada más cuando pasa un año a tu ser querido lo desentierran los limpian les cambian la ropa los vuelven a enterrar una vez nada más y nunca lo vuelves a desenterrar. Entonces ella fue a desenterrar a su hija y cuando estaba la desentierra y estaban en la limpa y todo esto ella notó algo que estaba aquí que brillaba. Entonces lo empieza a jalar y era una fibra de metal como con esto que lavas los platos era una fibra de metal y la empezó a jalar la fibra salía de su cráneo y empezó a sacar y a sacar y a sacar fibra y era interminable. Sí, o sea en lugar de cerebro dentro de ella había fibra de metal y hay gente que estuvo ahí y se dieron cuenta que obviamente eso era brujería y le dijeron es que la tienes que sacar toda porque si no ella no va a descansar y la ayudaron a sacar la fibra de metal de la cabeza de su hija para poder limpiarla para poderla volver a meter. Un detalle que había es que ese mismo día que a la niña le sacaron la fibra de metal de la cabeza a una mujer que había en ese mismo pueblo que había muerto y que también estaban limpiando en ese cementerio tenía esponjas dentro del cuerpo. contando historias de terror aclaro que esta historia es mía a mí me pasó de verdad y si la van a ocupar por favor denme créditos. Un día fuimos a almorzar a la casa de mi tía donde estaban todos mis primos fue como una cena familiar hasta que nos dieron la horrible noticia que mi abuela había fallecido. Nuestros primos y nuestra familia estábamos muy tristes porque nuestra abuelita nos consentía mucho nos amaba siempre nos regalaba cosas cabe destacar yo llamaba mucho los gatos en especial los negros hasta una vez afirmó que si moría iba a renacer en uno entonces mis primos y mi familia fuimos al funeral a lo lejos siempre veía un gato negro que nos observaba y cuando llegamos a la casa decidimos quedarnos allá entonces mi prima tuvo una genial idea la idea era que fuéramos a un bosque un bosque que estaba cerca de la casa de mi tía pero otra prima que yo tengo que siempre me ha hecho daño y siempre me ha tratado mal se coló y fue con nosotras en el camino el gato negro que nos estaba observando en el funeral nos estaba siguiendo yo no le tomé importancia a mis primas tampoco hasta le hicimos cariño pero literalmente nos estaba siguiendo todo el camino de hecho la prima que me caía mal me jaló del cabello solo porque yo no dejaba que acariciara al gatito entonces el gato arrasguñó a mi prima no era arrasguño tan fuerte pero mi prima gritaba y lloraba lloraba mucho mucho yo con la prima que me caía bien decidimos devolvernos y llevarla pero la prima que me caía mal estaba horriblemente enferma toda la noche lloraba y vomitaba sangre lloraba sangre y hasta a veces le salía sangre de los oídos dice que también tenía muchos dolores de cabeza hasta que mis tíos decidieron llevarla al médico los doctores no tenían ninguna explicación lógica y no pudieron darle respuesta contando historias de terror aclaro que esta historia es mía a mi me pasó de verdad y si la van a ocupar por favor denme créditos un día fuimos a almorzar a la casa de mi tía estaban todos mis primos fue como una cena familiar hasta que nos dieron la horrible noticia que mi abuela había fallecido nuestros primos y nuestra familia estábamos muy tristes porque nuestra abuelita nos consentía mucho nos amaba siempre nos regalaba cosas cabe destacar que ella amaba mucho los gatos en especial los negros hasta una vez afirmó que si moría iba a renacer en uno entonces mis primos y mi familia fuimos al funeral a lo lejos siempre veía un gato negro que nos observaba y cuando llegamos a la casa decidimos quedarnos allá entonces mi prima tuvo una genial idea la idea era que fuéramos a un bosque un bosque que estaba cerca de la casa de mi tía pero otra prima que yo tengo que siempre me ha hecho daño y siempre me ha tratado mal se coló y fue con nosotras en el camino que el gato negro que nos estaba observando en el funeral nos estaba siguiendo yo no le tomé importancia a mis primas tampoco hasta le hicimos cariño pero literalmente nos estaba siguiendo todo el camino de hecho la prima que me caía mal me jaló del cabello solo porque yo no dejaba que acariciara al gatito entonces el gato rasguñó a mi prima no lo rasguñó tan fuerte pero mi prima gritaba y lloraba y lloraba mucho mucho yo con la prima que me caía bien decidimos devolvernos y llevarla pero la prima que me caía mal estaba horriblemente enferma toda la noche lloraba y vomitaba sangre lloraba sangre y hasta a veces le salía sangre de los oídos dice que también tenía muchos dolores de cabeza hasta que mis tíos decidieron llevarla al médico los doctores no tenían ninguna explicación lógica no pudieron darle respuesta ¿sabías que? hombre muere por pensativo si pues en este video se observa como el sujeto de la camisa blanca transita por la calle cuando por accidente le tira su casco a este sujeto de la camisa roja el sujeto de la camisa roja se enoja y lo alcanza y lo comienza a golpear sin explicación alguna en vez de que le dijera ¿por qué me tiras mis cascos? pídeme disculpas y hasta ahí no lo golpeó así que el de la camisa blanca no se quedó contento regresó discutió y pues lo navajió y sí tristemente el de la camisa roja perdió la vida en ese momento iba acompañado por esta niña que no sé si era su hija quién sabe el chiste que pues se murió por pensativo simplemente por reclamar por un casco y irse a los golpes todo esto sucedió en Colombia ¿tú qué opinas de esto? hoy te contaré la perturbadora historia del usuario de Roblox llamado ella no te ama ella no te ama era una persona que le encantaba jugar Brookhaven pero había algo extraño en ella no te ama ya que ella no te ama jugaba Brookhaven para encerrar a gente en su casa pero todo cambió cuando a ella no te ama le aburrió y fue así como ella no te ama se le ocurrió algo malévolo ella no te ama decidió encerrar a personas verdaderas en su casa ella no te ama no lo dudó y lo hizo después de un tiempo ya tenía muchas personas que trabajaban para ella no te ama pero un día todas las personas decidieron agarrarse a chanclazos a ella no te ama y fue así cuando todos se agarraron a chanclazos a ella no te ama acabando con la vida de ella no te ama quiero que observen esta foto con mucha atención para empezar este niño y esta niña están en una especie de teleférico en medio del bosque el cual me parece bastante creepy digo si nos fijamos bien en los demás asientos parece ser que no hay nadie más incluso me atrevería a decir que la estructura se ve tan deteriorada que podría haber estado abandonado lo extraño de esto es que después de haber tomado esta fotografía el niño la niña y la persona que iba con ellos desaparecieron se desconoce el motivo sus cuerpos nunca fueron encontrados pero hay algo muy extraño en la foto si miramos con atención aparece el niño la niña y de quién son estas piernas de aquí parece ser que alguien más va sentado con ellos otro niño o niña tal vez y es que a ver la calidad de la imagen me podría hacer pensar que esto de aquí es edición sin embargo qué miedo da y qué pasa con la otra mitad del cuerpo quiero leer sus opiniones al respecto en los comentarios porque aún no me hace sentido qué pasó con estos niños acá nosotros en nuestra familia pasamos un proceso muy duro es un proceso que hoy ya lo puedo contar sin reflejar sentimientos o sin quebrarme es una mujer que no puedo decir yo amé porque sigo amando a pesar de que ya no está con nosotros pero me hizo conocer justo como te lo dije el lado más más crudo el lado más siniestro de la brujería y de la gente mi abuela era una mujer de 83 años fuerte sin enfermedades crónicas degenerativas una mujer que tenía sus chequeos mensuales ella me vestía ella me bañaba era mi todo era mi mundo yo iba con ella para todas partes siempre de su mano muy cerca de ella y esto pasó en el 2018 nos encontrábamos en una fiesta todo estaba muy tranquilo todo bien y en esa fiesta mi abuelita se empieza a quejar de dolor se le dice a mi mamá Paqui se llama Francisca Paqui me siento muy mal vámonos a la casa no sé me duele mucho el estómago y esa fue la última vez que mi abuelita caminó al día siguiente mi abuelita ya no se pudo levantar de la cama para nada absolutamente fue algo impresionante porque ella describía algo muy raro ella decía que sentía que un animal como una serpiente se enrollaba en su torso y empezaba a causar dolor empezaba a apretar y decía es un dolor insoportable fuimos al médico todos mis tíos se juntan mis tías se juntan para llevarla medicamentos analgésicos pruebas pero ya era una señora muy grande ya no es tan fácil decir si pasa algo podemos operarlo ya era muy complicado y ella empezó a tomar medicamentos hubo un tiempo las primeras semanas ella describía que las noches salía este animal y la apretaba al grado de que toda la familia ya estaba alerta digo ella era la matriárcara todos nos teníamos que reunir siempre por cualquier cosa ya teníamos miedo de que algo sucediera yo en ese entonces trabajaba ya tenía yo mi familia pero yo me iba había noches que yo me iba a quedar ahí para cuidarla porque era de noche cuando ella tenía estos ataques de dolor es que ella estaba dormida y en un momento otro empezaba a gritar no me aprietes me duele y yo que tiene que tiene abuelita no es que no aguanto no aguanto quítame la colcha le quitaba la colcha es que no tiene nada yo tentaba su estómago no tiene nada no es que no aguanto no aguanto hacer un sufrimiento impotencia la mía de ver como esa mujer de verdad se quejaba tanto mi mamá estaba ahí mi esposa estaba ahí y todos orando nada más pues no podíamos hacer nada más medicamento no pues ya se lo tomó no hecho efecto no pues vamos a llevar a las 3 de la mañana al hospital no pues nada igual medicamentos allá un suero nos decían que hacemos la dejamos internada aquí o se la llevan a su casa o sea es que hay que hacer análisis hay que hacer estudios para ver que es eso pasó durante las primeras semanas ella al no caminar perdió la fuerza de sus piernas empieza a adelgazar empezó un deterioro impresionante que todo el buillo que esa señora tenía fue arrebatado de una forma brusca se veía como una persona marchita triste gris después de algunas semanas empezaban a suceder cosas dentro de la casa yo utilizaba la medalla de San Benito la típica la típica que te venden afuera de una iglesia que es de no es de plata no sé el material pero no es plata aparte de que se ponía muy negra que todo el mundo no es que es el ph este es porque el material es tan corriente que con reacción a los elementos dejen a mi medalla en paz aún así yo la usaba yo te creo que todo eso de que se pusiera negra no fueran las vibras que recogían eso te lo creo pero la traía colgada con una de estas cadenas tipo de las que usan para las plaquitas de identificación militar de las de bolitas que al final tienen como un tubito donde entran las dos bolitas y se atorna y se atorna y no me vas a dejar mentir que no son fáciles de quitar no no son fáciles de quitar de hecho a veces si no te acuerdas de que lado es de que lado es hasta cuesta trabajito exactamente pues muchas veces este se me caía se amanecía y la cadenita estaba por ahí en la cama o iba en la calle y mi medallita se me cae se me colgaba por así decir se me desabotonaba y me quedaba como colgando yo me daba cuenta porque de pronto sentía algo en el ombligo y yo ah caray aquí está voy con esta señora no se acordaba de mí porque entre la primera visita y la segunda estamos hablando de 10 15 años no manche ya he pasado 15 mil clientes si 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 cientos de clientes pasaron por ahí pero llego se me queda viendo este en ese entonces yo estaba con una persona y me daban dolores estomacales muy fuertes y esta persona me dijo te hicieron bujería pero pero no es la que es tu esposa o sea otra persona no otra persona una amiga ah ok si era una amiga que yo les decía sabes que me da mucho el estómago y todo cuando convivía sobre todo cuando convivía con el sexo femenino ok convivía con el sexo femenino y me dolía mucho pero un ardor feo tipo gastritis fui al médico y no tenía nada de eso este todo estaba bien y un día que estaba con un amigo esa es brujería si pues llévame pues vamos ya fui saqué la ficha y otra vez hasta en la noche y todo entro empieza a hacerme su se me queda bien no me empieza pero era la misma señora era la misma me dice traes algo yo no le dije nada traes este traes trabajo amarre genital y estomacal esa me la manda una chica esa historia debo anticipar tal vez muchos ya la conozcan la conté en algún momento pero cabrón o sea cuántas historias tienes de esas que te hielen la sangre o sea son pocas ella me cuenta que uno número uno una muchachita que estaba en su casa vivía con su mamá únicamente acababa de ver una película curiosamente la película el exorcista ella me describe que jamás había tenido parálisis de sueño que se te sube el muerto o sea jamás nunca se va a acostar muy tranquila y se queda dormida ella vive en una parte de la república no recuerdo exactamente la ciudad pero vive aquí en México se va a dormir y en sus sueños empieza a tener una pesadilla ella me narra que estaba en la ciudad en el centro de su ciudad y sabía que era mi ciudad porque pues estaba todo apagado y empecé a caminar dije tuvo esa lucidez dentro de su sueño dice estoy soñando bueno en cualquier momento me voy a despertar empezó a caminar en sus sueños por las calles de su ciudad y llegó al Zócalo me dice Paco en el Zócalo en la realidad está esta iglesia esta catedral tiene un reloj bien grande y el reloj marcaba las 3.23 de la mañana estaba de noche y yo andaba caminando en mi sueño para allá y para acá esperando despertar pero era bien raro porque este sueño se sentía muy real muy muy real y yo estaba esperando despertar andaba caminando y realmente pareciera como si en serio estuviera caminando de noche en su ciudad veía todo a muy detalle o sea los edificios las casas los carros estacionados sus placas o sea todo era sumamente real no parecía un sueño en esas que ella andaba caminando entre algunas calles veo una entidad a lo lejos algo negro alto y parecía que tenía un sombrero dice cuando lo veo me da mucho miedo y digo ok por allá no voy tengo que ir para acá entonces empieza a caminar y en mi sueño dice yo voy volteando y veo como esta cosa se va acercando y se va acercando y se va acercando en mis sueños en vez de caminar empiezo a correr me metí entre algunas calles volteaba y esa cosa estaba cada vez más cerca de mi hay un momento donde yo doblo en una cuadra para salir a una calle que yo conozco cerca ya de mi casa y esta cosa estaba no atrás de mi ahora estaba enfrente muy cerca me doy la vuelta jalo para otra calle y me lo topo de frente ese impulso que tuvo mi cuerpo esa reacción fue suficiente para que yo despertara pero fue basto para provocar una reacción en mi cuerpo y despertara despierta pero solamente abre los ojos y se da cuenta parálisis del sueño que no se podía mover parálisis del sueño dijo ok ya desperté en ese lapsus que ella está paralizada pero viendo todo a su alrededor voltea a ver donde estaba su buró y su espejo tocador y es ahí donde se da cuenta que esa cosa que había visto en su sueño estaba reflejada en su espejo demonio ah si no en serio a ver dicen que es un demonio dicen que es un demonio claro obviamente puede ser una sombra muchos le han dicho que es que es de una película incluso que es un fotograma de una película bla 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 y aquí y allá ok pero esto ocurrió si mal no recuerdo en creo que fue en la india ok en la india en un hospital de la india y un guardia un guardia le habla al enfermero y le muestra esto en el monitor real y lo grabaron en su celular ah si eso el video no lo pude conseguir por el tiempo hay video pero hay un video tanto que o sea por la fotografía no fue pero corrieron al enfermero y corrieron al guardia ajá y pues obviamente que onda me corriste por una foto por un video pero resulta que no solamente era eso porque a ese paciente había fallecido ajá y antes de fallecer fue que vieron esto él falleció horas después ok pero que crees o como falleció que eso es lo que no han mencionado como falleció ok en una de las se dice se te digo vuelvo a lo mismo la investigación me resultó muy difícil hacerla así en corto tiempo ajá este pero hay algo en lo que se dice que esta persona falleció porque su hermano fue y le inyectó algo una sustancia a su medicamento intravenoso y pues por la herencia digamos y pues se dice que esto ya había ocurrido o sea esta fotografía no era la única hay varias que ha pasado que captaban a un ser antes de que un paciente falleciera encima del paciente de hecho esto es de un UCI de una unidad de cuidados intensivos porque ahí se tiene que monitorear a los pacientes de hecho no hay 10 pacientes hay 4 hay 3 hay 5 solamente pacientes muy graves a los que tienes que estar monitoreando constantemente ¿sabes qué pasa Erick? dime qué bueno que viniste ¿por qué? yo siempre había creído que esta fotografía era real y luego la mostramos aquí en el podcast no tenía tanta resolución y yo pensé que era falsa te voy a decir por qué mira la foto sí 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 parece que que es una máquina que está sobre sobre esto pero no 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 sí se ve lo eso exacto donde acabas de poner tu dedo bueno la gente lo ve exacto eso este es un barandal exacto es el barandal esta es la mano digo no lo está viendo la gente el ser es el ser es esto está encorvado el ser es lo que está como 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 esponjocito así es lo demás es el barandal y son las cosas que están allá atrás de hecho se logra ver la cabeza del paciente mira sí sí pero no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estás diciendo sí sí porque la fotografía la fotografía que existe es como la como una foto como la foto de la foto exactamente y se ve ni me pregunten dónde la saqué no te voy a decir pero esta es la fotografía fotografía de 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 la de extraída del del video ok ok wow y estábamos platicando cuando en la avenida que era pura recta de repente así de sí bla 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 coche nuevo estaba con unos amigos eran dos amigos y yo éramos tres personas estábamos así en la fiesta se hizo súper súper tarde entonces cuando salimos Mérida es muy segura salimos vimos una tienda un Oxxo y decidimos caminar hacia allá no llevábamos automóvil porque los tres habíamos tomado entonces caminamos entramos a este lugar y cuando entramos yo me encontré a un amigo que es un DJ él es italiano y a su novia que creo que ahora es su esposa creo espero no me tengan problemas y estaba con ella y me dijo eh Pepo no sé qué cómo está no súper bien mira este es que mi chica acaba de sacar su coche nuevo así yo en serio sí así y nos salimos del Oxxo y yo ay qué bonito sí no qué están haciendo y yo no pues estábamos en una fiesta y ya nos íbamos a nuestras casas no 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 este mucho gusto yo se los presenté y a su chica también vamos a mi departamento y este y pues ahí tomamos una cerveza y platicamos y yo les dije ¿quieren ir? y todos dijeron sí perfecto entonces nos subimos en el coche nuevo estaba ella manejando mi amigo como copiloto de los tres que veníamos originalmente yo estaba en medio en la parte de atrás un amigo aquí otro amigo acá empieza avanza por una avenida para llegar hacia el departamento y mi amigo que iba adelante el italiano estaba volteado hacia atrás porque venía platicando conmigo sí charlando charlando y estábamos platicando cuando en la avenida que era pura recta de repente así de sí bla 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 coche nuevo un coche se pasó el disco de alto y nos pegó a una velocidad brutal totalmente de lado así nos agarró de lado y le pegó obviamente estallaron las ventanas dio vueltas se fue hacia un lado pero en ese choque por el choque así como que pam la agitación y todo sentir los vidrios en la cara cuando yo abrí los ojos yo estaba parado afuera del automóvil todos estaban adentro yo estaba parado afuera del automóvil en la esquina y vi el otro automóvil que todo el frente estaba despedazado había una chica la que estaba como del lado del copiloto que parecía que estaba como parada porque como se hizo así se contrajo y había perdido todo el frente el sillón había quedado casi parado y ella estaba casi de pie y corrí y le dije estás bien estás bien y estaba llorando y me dijo me duelen mis piernas y le dije no te muevas por favor no te muevas el otro chico estaba saliendo del automóvil y me dijo perdón no los vi no los vi le dije no te preocupes no te preocupes así regresé corriendo o sea vi que estaban bien regresé obviamente imagínate que estaba al lado pues el brazo y yo empecé como así a todos así que estuvieran bien todos que estuvieran bien y empezaron a salir del automóvil llegaron las patrullas llegaron la ambulancia yo andaba corriendo así viendo que todos estuvieran bien que todos estuvieran bien y de repente me dijo una de las personas que estaba ahí súbete a la ambulancia y yo le dije no estoy bien y me dijo no ahorita te sientes bien pero después no ¿dónde estabas tú? y le dije en este coche y me dijo súbete y le dije no de verdad estoy bien y me dijo no por favor y le dije quiero irme a mi casa porque en mi mente yo no podía comprender eso y me fui caminando a mi casa y llegué y me acosté a dormir obviamente al día siguiente desperté y tenía un dolor de cuello así bárbaro ¿no? estaba yo recordando eso estábamos platicando pero en mi cabeza yo estaba como reviviendo eso como reviviendo eso ¿qué pasó? ¿cómo salí del automóvil? en el retrovisor ¿no? que está mi bisabuela detrás de mí mirando a mi tío entonces es que era mala que no sé qué que no sé cuánto y en una de esas yo veo en el retrovisor o sea yo estaba así la 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 y de repente veo en el retrovisor ¿no? que está mi bisabuela detrás de mí mirando a mi tío ya sabes como desaprobando lo que está diciendo claro claro y yo así se me erizó la piel porque yo dije ay canijo estás hablando mal de tu abuela ¿no? entonces este como mirándolo así muy serio y ya o sea de repente pues se hace cuenta que era de noche entonces ya ves que puedes ver detrás del retrovisor cuando pasa la luz cuando hay luz entonces pasamos donde había luz se ve mi bisabuela detrás de mí la recuerdo perfectamente porque tenía como un paliacate no sé si se puede decir a blanco pero sí recuerdo que tenía una blusa con bordados ¿no? y este y y recuerdo la mirada de que lo estaba mirando como estás diciendo mentiras ¿no? o sea como como diciendo o las cosas no fueron así ¿no? como tratando de de decirme que lo que él está diciendo no es del todo cierto ¿no? cuando cuando yo logré contactar con mi guía con Macarena que ella es Yoruba ella me dijo yo estoy aquí por el vínculo que tienes con tu bisabuela por Josefa o sea y yo me quedé así como con el vínculo y yo me quedé así con la cámara que lo hacía que lo hacía y yo me quedé así y yo me quedé así con la cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.